...jodida en mi familia, ¿sí? Por distintas razones, ellas deciden echarme de mi casa y sacarme todas las cosas que yo tenía, ¿sí? No te rías porque realmente para mí no es precioso. ¡Ella lo sabe! ¡Ella la sabe! ¡Ella la sabe! Se vino el jueves pasado y estuvimos tomando mate. ¡Alganta de él! ¿Eres abogado con el mate? Perdón, él no me entiende, nunca me entiende. Esto no es parte, esto no es parte de la obra. Para eso que quede claro, esto no es parte. ¡Diego! ¿Enclarales porque si no, no van a entender qué está pasando? Este Diego viene a Maradona. ¡Diego, Diego! Yo, pero vos no estás colaborando, están tratando de darle un tinte. Ya sé que no estás colaborando. Bueno, vamos a cumplir porque no, 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 no se está pudiendo realizar esto. La realidad es esa. Vamos a presentar una obra. ¿Están listos para verla? Sí. Yo no pará de filmar todo el tiempo. Te estoy diciendo que no estoy bien. Le pagamos para eso. ¿Vos querés que yo me vaya? ¿Estás buscando que yo me vaya de esta casa? Por lo menos por tres horas más te va a quedar. ¿Sí? ¿Querés ver cómo me quedo? Dale. Mirá que si salí no entras. Mirá, mirá. ¡Chiquita! Dale, 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 dale. ¡Dale! ¡Dale! Te tirás ahí y ahora esperás. ¡Tres horas de mierda! Te dijiste que en tres horas no odia. Ahora te vas a quedar acá. Acá. En este cuarto es donde se quedó la niña. ¿Entendés? Es una puta para ti. ¡No! ¡Te quedás quieta, carajo! Las manos. Las manos. Las manos. Las manos. Las manos. ¡No! ¡No! ¿Te callás? ¿Te callás? Tres horas no podés esperar. Tres horas no podés esperar. Tres horas. Vos firmá, Jonah. Vos firmá. ¡No! Ahí, ahora en este estado. En este estado son tus líneas. ¡Dale! ¡Dale! Yo soy Pilar y voy a decidir mis líneas bien, en el tono correcto, en el estado correcto. La cámara está ahí. Hablá. ¡Hablá, Pilar! ¡No puedo! ¡Hablá, Pilar! ¡No puedo! Yo vengo de Europa. Mis abuelos vinieron de Europa. Seguí, Pilar. ¡Pilar! ¡Pilar! ¡No!